Dam Dam, habanoide, yuhu Ya estás escuchando a Dam Dam Mami, esto es hasta que choque la carroza A ti te gusta cuando por atrás te rozan Baila, goza, diablita, sabrosa Aquí en el barrio fumamos de la pestosa Y mami, esto es hasta que choque la carroza A ti te gusta cuando por atrás te rozan Baila, goza, diablita, sabrosa Aquí en el barrio fumamos de la pestosa Baila, 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 baila Hasta que choque la carroza Baila, 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 baila Hasta que choque la carroza Esto es pa' que respeten al rey del marroneo Mira a las gatas, lo que quieren es perreo Todos los malientes envueltos en el fumeteo Y dónde están las gatitas que no las veo Sin fronteo, me les pego por detrás Mami, tú me dices, indica que vamos allá Esta noche yo te veo que estás enganchá Ando en una notela, tengo bien elevada ¿Qué pasó, mamá? Por una esquina me deslizo Yo quiero llevarte bien duro hasta el piso Quiero acariciarte y tocar tu pelo rizo Es mejor pedir perdón que permiso Y se hizo, se hizo, perreando, se hizo Es mejor pedir perdón que permiso Y se hizo, se hizo, guayando, se hizo Mami, con tu culo siempre yo me fanatizo Mami, esto es hasta que choque la carroza A ti te gusta cuando por atrás te rozan Baila, goza, diablita, sabrosa Aquí en el barrio fumamos de la pestosa Espérate un poquito, espérate un poquito Cambia el ritmo Vamos a enseñarle a estos cabrones Cómo se hace Nítido Aguanoide Dam Dam Simba Ya estás escuchando a Dam Dam Y dale choque, que esto es sin miedo al éxito Mami, déjese llevar por mi léxico En el perreo soy lo más duro de México Y si no sabes bailo de al, yo te explico Y dale choque, que esto es sin miedo al éxito Mami, déjese llevar por mi léxico En el perreo soy lo más duro de México Y si no sabes bailo de al, yo te explico Candela Music